Mi reina te pido Que se merecen Tan solo por su alegría Por sus ganas de vivir Y por verlo sonreír Y por verlo sonreír Te ofrezco la vida mía Es que eres mi angelito Debes ver su hermosura Y en cada travesura Se ve la ternura que tiene mi hijo Es por el que hoy te ruego Que acudo a tu bondad Hazme la caridad Mi chiquinquirá Pues mucho lo quiero Mi señora Cuida A todos esos angelitos Deja que pueda jugar Que disfrute su niñez Y que llegue a la vez Con sus hijos Y en cada travesura Se ve la hermosura Que tiene mi hijo Es por el que hoy te ruego Que acudo a tu bondad Hazme la caridad Hazme la caridad Mi chiquinquirá Pues mucho lo quiero Miles bendiciones Miles bendiciones Y en cada travesura Y en cada travesura Y en cada travesura Se ve la ternura Se ve la ternura Se ve la ternura Que tiene mi hijo Es por el que hoy te ruego Que acudo a tu bondad Hazme la caridad Hazme la caridad Hazme la caridad Mi chiquinquirá Pues mucho lo quiero Por favor Te lo pido Buscá teachers Bola Los mordos Chiquinquirá Los mordos Son Últimos Cats Buscá teachers Un Gracias.